¡Let's go! Encontrar Lo que me habían dicho Que tocaba encontrar No sé si eran Nabos Nabos creo que eran En el pantano No los he podido encontrar Y no, vamos a retomar Listo Bueno, la abominación en el capítulo pasado Casi me arranca la cabeza O bueno, mejor dicho, casi me destruye la casa Me destruyó fue el aviso Que decía el pantano de las penas Pero bueno, ahora sí Vamos a ver Dejé fundiendo el hierro Y vamos a ver Ah, espera Espera que todavía No sé cuánto de hierro tengo No sé si me alcanza para algún Ok Listo Ahí tenemos 19 hierro Y 19 para fundir ¿No? Vamos a fundir Ok Y a todas estas Tenemos esta madera Que era Que no me acuerdo Que era lo que nos había desbloqueado Hacha de hierro No sé si hacerme un hacha Cuesta 20 de hierro O a todas estas O a todas estas Hacerme de una vez El mazo de hierro O el hacha No sé Bueno Vamos a extraer más Vamos a ponernos en marcha Pero primero vamos a enchufarnos A prepararnos A prepararnos bien Eh Nos enchufamos uno de estos Ah, no puedo comer Tengo casi el inventario lleno Voy a dejar cosas Y ya regreso Bueno Bueno Retomamos entonces Ahora sí Vamos a ver Si podemos extraer Algo de hierro Uy Bien Ay, no tengo más comida Uy, no No Pero estos esqueletos Iba ya Que son Pesadetes, ¿no? Estamos cerca Estamos cerca De donde Estoy cerca De donde morí Corriendo es hacia la tumba Uy No, 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 no Ah, se me olvidó No No No, voy a morir Voy a morir Quedé a 8 de vida Ah, pero yo tengo Tengo Esto que me recupera ¿Cierto? Sí Lo que no traje Fue comida Creo que vamos a recoger El hierro Que tenía Que había dejado Por acá No Por acá no era Es que yo no pude Cargar la vez pasada Todo el hierro Me tocó dejar Una parte Pero Gente La verdad es que No me acuerdo Por donde era Espera 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 Me ubico Era por acá Creo que sí Sí, era acá Mira 11 de hierro Madera Y cabezas De esqueletos Y acá No sé Qué más Era Uy 5 de hierro Más Ok McKay Bueno pues Vamos a extraer Bastante Y ya no tenemos Ya tenemos Peso ¿Será que si voto Madera? No Después vengo por ella No Sí Necesitamos Es fundir Más hierro Cuero Están botando Trozos de cuero Bien 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 Listo Yo creo que vamos a regresar a la casa Pongo a fundir este hierro que tengo acá Y regresamos Listo Bueno la idea es poder correr de frente creo que es Hacia acá Pero sin que me envenenen como ahorita Uy Uy no 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 Joder loco Pero esa cosa que era Haz otra dominación Se volvió a spamear Lo peor es que no veo Un Uy no 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 estos bichos No veo nada Soy ya 25 de vida No 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 señores He muerto No puede ser Pero No Loco Ahora tengo que ir a recuperar mi armadura Y el hierro que traía Y todavía está muy oscuro Bueno Vamos a ponernos en marcha Vamos a buscar comida Es que no tenía tampoco Nada Nada de comida No tengo nada No No Preciso Joder Loco No digo Ahora dejé la madera Acá Y no prendí la estufa Bueno Y ahora vamos a cocinar Vamos a cocinar Que no sé ni que puedo No sé ni que puedo cocinar Vamos a ver Que recetas puedo hacer Ah bueno Pescado Y mermelada de la reina Pero no Yo como que hago más bien Pongo a asar la carne Vamos a guardar esto Que lo necesitamos Para los Estos Los La asesina De cerdo Pero es que no entiendo O sea Ya había matado Lo peor era que ya había matado La abominación Que estaba cerca La casa Si Ya la había matado Y volvió a respamear Una Ahí mismo Joder Loco Lo peor 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 No, vamos a ir bien Vamos a comer Y a ir a recuperar las cosas A ver si no me matan Bien Vamos a dejar esto acá Esto acá Y esto acá Ay no, bueno si Necesitamos cocinar cuando no haya Necesitamos madera Pero primero Antes de ir vamos a descansar Vamos a descansar Y vamos a enchufarnos uno de estos Uno de estos Y nos sentamos ahí un ratico Entonces voy Recupero Y recupero el hierro A ver donde me mataron Es que me mataron A nada de la casa Vámonos Bien Bueno ¿Dónde está? Ah Estábamos ahí nomás Bien Nos ponemos la armadura Bueno Bueno si señor Vamos a seguir cavando Seguir picando Chatarra Uy No, 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 no No, 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 no Enchufate La poción Y Vamos a atacar A Punta de flechas Bien Uy Casito Me da en la porra O cuantos Hay allá adentro Y ese dice Draugr Elite O sea que si me hubiera pegado Me hubiera que Matado De un solo De un solo golpe Me hubiera guanchoteado Bien Esa babosa Pero Se mató uno Y sale otro Cada vez peor Bien Uy 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 No No, no, no Corre, corre, corre Corre No Corre No Me va a matar Uy O sea ya tenemos Mucho carbón Tomarnos uno De estos ¿Dónde estás? Uy Uy no Y ese tiene una flecha No Vete, vete, vete Uy Están muy duros Es que me dejó A cinco de vida Joder Joder Loco Como pega Ese esqueleto No Yo creo que me va a tocar Hacerme la armadura Porque Ese guantazo Que me pegó Es que tengo Veintidós No más Es que tenía Una estrella Loco Con un solo flechazo Me bajó Casi toda la vida Me dejó A cinco No Es que No sé Qué hacer Loco Bien Vamos a ingresar Nada por aquí Nada por allá No los veo Ya los vi Bien O no menos Ah es que Y ahí salen Con razón No 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 puede ser Y morí ahí No 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 Gente Cómo hago Y ahora Lloviendo No No puede ser No puede ser Un clima peor Estoy Sin Pociones Sin 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 Lo único Se diría Hacerme No sé Un arma De hierro O me hago La armadura De hierro De una vez Vamos a ver Cuánto pide La armadura De hierro Porque Ir a recuperar Mis cosas Así sería Un suicidio Es que Veinte De hierro Pide Veinte Y aquí Solo tengo Uy Podría Podría Fundir Esto Pero no Tengo Más Carbón Ah Yo dejé Cocinando Carbón Si Cierto Me Me Tocó Señores Hacerme La armadura Si O Si Pero Pero A todas Estas Como Como Los Ataco Si No Tengo Arma Vamos a dejar Cocinando Más Carbón Y Donde Estas Vamos a Hacer La La armadura Yo creo que Vamos a Hacernos La armadura Cosa que Podamos Resistir Y salimos Pitados O sea Cogemos Entramos Recogemos La tumba Y salimos Pitados Esa va a ser La estrategia Pero Necesito Aguantar Así sea Un flechazo Vamos a Llevarnos Esto Acá Y Donde Esta Ah El cuero Necesito Cuero Creo que Esta Acá Esta Acá A Llevarnos Más Carbón Vamos a Recuperar Nuestra Tumba Bien Tenemos Cuanto De hierro Tal Tenemos Treinta Es decir Que nos Faltaría Y Vamos a Ver Si Me Puedo Hacer La Armadura La Pechera Por lo Menos No Necesito La mesa Nivel Dos Por Dios No Tengo Tengo El martillo Joder Loco Es que Soy Especial ¿No? Lo peor Es que No puedo Transportar El hierro Por el Portal Bien Entonces Vamos a Vamos a Buscar Madera Hacemos Un martillo No puedo Ni siquiera Hacer Un martillo No El que pide Carajo Uno de Piedra Aquí hay Bien Bueno gente Tenemos el Martillo Y ahora Necesito Mejorarlo Es decir Que Uno de Estos Pero No sé Cual Hago Este Bueno Construimos Uno de Estos Se me Pide Diez De Cobre Que No puedo Pasar Cobre Oh Lo Loco No puede Ser Hay algo Que no Me pida Materiales Ah Ah Pero Allá Este 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 en Cuánto Está Este está En Tres Es decir Que este Junque Se puede Se puede Hacer Con Esto pide Hierro Pero Pero Podríamos Hacer Uno De Estos Que solo Necesita Madera Lo Pegamos Arriba Construyo La Armadura Lo Vuelvo A Destruir O Podría Ser No Pero Es que No Tengo Cobre Me Tocaría Fundirlo Del Otro Lado Esto Me pide Tres Cadenas Joder Loco Vamos a Ponernos Manos A la Obra Y Vamos A Llevo Madera No Si Entonces Loco Vamos a Hacer El Este De Herramientas Arriba Subimos La mesa Nivel Dos Y Hacemos La Armadura Con El Resto De Lier Eso Es lo Que Voy A Hacer Loco Entonces Ahí Tenemos Vamos A Dejar Cocinando Más Hierro Ah Pero Podemos Hacer Un Yon Que Por Por Esto Me Pide Menos Hierro Ok Ahora Si Hacemos La 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 Armadura Nivel Bien Bien Tenemos Tenemos La Armadura Podemos Fundir 15 De Hierro Ah Si nos Alcanza Gente Podemos Hacer El Pantalón Bueno Gente Vamos A dejar Fundiendo El Hierro Vamos A echar Más Carbón A traer Más Carbón Y Que Para Poder Hacer Los Pantalones Y yo Creo Que Ya Con Los Pantalones Vamos Comemos Bien Y Recuperamos La Armadura Porque Si me Voy Así A man Salva Con Un Solo Flechazo Como Me Pego Me Mata Ahí Tenemos 25 De Carbón Que Bien Listo Vamos A Poner A Cocinar Más Carbón Carbón Cete ¿Dónde Está? Ya se me está acabando la madera Dejamos madera acá para seguir cocinando Carbón Cete Bien Tenemos tres de hierro más Ya falta poquito Esta cosa Yo no sé Para qué Así ¿Dónde Es que me haría un arma Tengo como ganas de hacerme un arma Pero es que Es que si me hago un arma Igual quedaría expuesto con la armadura, ¿no? Vamos a ver qué pasa Es que ya quedaría con el pantalón Es que ya quedaría con el pantalón Es que ya quedaría con el pantalón Bueno gente Como vi que se está demorando mucho En fundir el hierro Pero ya terminamos Aquí está Fui hasta la casa Y cociné esto Entonces Vamos a hacernos el Ah, necesito los Cuero y hierro Tenemos las 20 de hierro Vamos a hacernos el pantalón Sí señor Bien Listo, tenemos el pantalón Y yo creo que Vamos a dejar esto por acá Y vamos a rescatar nuestra armadura Nuestras cosas Vamos a enchufarnos uno de esto Uno de esto Que no puedo Vamos a enchufarnos uno de esto Esperamos un momento Para recuperar vida O Arrancamos de una vez Vamos a tratar de recuperar Ahora sí nuestras cosas Yo creo que ahora sí podemos Uy No loco ¿Pero qué? No Ahora la abominación O sea se atravesó Todo bicho Uy ¿Qué es esto? Semillas de nabo Sí señor Señores Encontré las semillas Pero pues Encontré la semilla En plena recuperación De mis Cosas Es decir que no sé Si voy a morir No es que ahí están todos No 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 joderlo Loco ¿Pero qué? No Me va a tocar Volver con armas Joderlo Con un solo flechazo Todo lo que me bajó No 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 sé qué vamos a hacer Loco Yo creo que me va a tocar Echarme esto Y meterme Como loco Sí señor No 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 Pero Esto es Esa porquería No No puede ser No No Perdí todo el equipamiento No ¡Ah, este bioma es una mierda! ¡No, señores! ¡Misión fracasada! Yo creo que voy a dejar el video por acá porque si no... Me voy a estresar intentando recuperar la armadura. El problema es que no sé cómo recuperar. No sé cómo voy a recuperar las cosas allá adentro. Pero yo creo que lo mejor es dejar acá. Y ya sabes, si el video te gustó, dale un fuerte like. Suscríbete si no te has suscrito. Mira que es gratis. Y ya sabes, nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!